Una casa en el cielo, un jardín en el mar Una alondra en tu pecho, un volver a empezar Un deseo de estrellas, un latir de gorrión Una isla en tu cama, una puesta del sol Tiempo y silencio, gritos y cantos Cielos y besos, voz y quebranto Naceré en tu risa, creceré en tu llanto Viviré en tu espalda, moriré en tus brazos Tiempo y silencio, gritos y cantos Cielos y besos, voz y quebranto Una casa en el cielo, un jardín en el mar Una alondra en tu pecho, un volver a empezar Un deseo de estrellas, un latir de gorrión Una isla en tu cama, una puesta del sol Tiempo y silencio, gritos y cantos Cielos y besos, voz y quebranto Vos y quebranto Voz y quebranto Voz y quebranto Voz y quebranto